Y pues agradezco al gobernador Martín Arosto, al licenciado Adama Livia y su esposa Ani y obviamente también agradezco a todo su equipo de colaboradores que pues también gracias a ellos nosotros pudimos ser beneficiarios. Y pues el tener una vivienda para nosotros las familias que apenas comienzan es pues muy importante y pues sobre todo brindarles un techo a nuestros hijos. Muchas gracias.